Muy buenas noches amigos y amigas, este es nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Hoy es martes. Hace un frío aquí en Barcelona que ni se imagina. Tengo los huesos que me duelen ya. Bien, hoy tengo una vela violeta, porque la luz de la llama violeta es importante en este ritual que voy a compartir con ustedes. Contigo, 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 contigo y con todos ustedes. Antes que nada, agradezco por sus visitas. Agradezco por creer en mí y añadirse como suscriptores. Ya han visto que no solamente hago esto, hago muchas cosas más. Gracias mil. Trabajo casi todos los días. Me demoro en editar, me demoro en subir los videos, pero trabajo todos los días. Cuando digo trabajo, es que hago los rituales paso a paso para que ustedes sean los únicos que sean capaces de hacer su propio trabajo. Con lo cual, por lo cual, no me necesitan a mí. Yo solamente soy aquí el maestro. Pero no maestro de estos curanderos, no maestro. El que les va a enseñar nada más. Su profesor, quizás. Sinónimos de maestro, su educador, su profesor, su guía, su consejero, su lo que sea. Nada más. Para quienes me siguen y para quienes no, la vela de color violeta, morada, púrpura, como lo quieran llamar, violeta en mi país sería morada. Es la vela que se utiliza, la más solicitada, la más buscada, la más usada, que se utiliza porque produce un cambio de lo negativo a positivo. Transmuta, cambia. Y hay oraciones mil de la luz de la llama violeta. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Visualizar color violeta. Antes de dormir, da mucha suerte, mucha paz. Encender velas de color violeta, lo mismo, da mucha paz. Nos permite una relajación. Y a la hora de pedir, nos permite pedir por lo que estamos buscando. Que el amor se ha ido acabando, pues como todo, se vuelve rutina. Ya lo dice la canción. Se nos perdió el amor de tanto usarlo. Se acabó el amor de tanto usarlo. O aquella canción que dice, a costumbres, no me acuerdo cómo es la letra ahora mismo. Háblame de ti, cuéntame de ti, cuéntame de tu vida. En fin. Estoy haciendo tiempo para que mi vela cargue. Cargue y me llene de energía el ambiente de trabajo el día de hoy. Vamos a hacer un ritual para activar el amor. Estos rituales son muy parecidos. Quiero que se quede a mí. Entonces, de aquí hacia abajo escribo. De la mecha hacia abajo escribo el nombre. Entonces, vamos a escribir el nombre de nuestra pareja aquí. María. María. Con cualquier lapicero. Incluso con lápiz. María. Y María. Tres veces. Intentando girar la vela. Si es redonda. Si son de esas pequeñitas, aquí mismo adentro. María, María, María. ¿Vale? Como nosotros tenemos que endulzar esa pareja, reactivar ese amor que se ha perdido, que se ha esfumado, que se ha dormido. La vamos a bañar en miel. Si es de estas pequeñitas, de estas, pues las bañas por dentro. Escribes por dentro y la bañas por dentro. Como esta es grande y hemos escrito a su costado. Pues nosotros vamos a coger, con mucho cuidado, miel. Y donde hemos escrito el nombre, aquí, la vamos a bañar con la miel. Aquí está el nombre. Esa es la forma de endulzar. Vamos a coger canela en polvo. Y por ese nombre que hemos colocado de nuestra pareja, vamos a dejar caer canela. Ahora dejaré esto por aquí, porque la canela la echaré aquí, encima de la vela. La miel la tapamos. Porque la comeremos en el desayuno. Bien, de momento, hasta ahí nuestro ritual. La vela, el color que tú elijas. Yo te recomiendo, si es por amor, la roja o la rosada. Como tengo aquí una vela roja, que está simbolizándome la luz de la llama roja. Para que me cargue de energía con el tema que estoy tratando hoy. Que es para activar el amor. Mi vasito de agua que me limpia de impurezas. Que se va llenando de burbujitas pequeñas. Que es esa energía que yo tengo que evitar que se quede cargada en mí. Que tiene que limpiarme. Que tiene que ayudarme. Vamos a dejarla ahí, cargándose. Cargándose de la energía. Un poquito más de tiempo. Y vamos a proceder a su encendido. Sería de fósforo. Y lo vamos a prender. Venga, préndete que me voy a quemar ahora. No soplarlo, ¿ah? Y lo vamos a dejar ahí. Vamos a cargarlo de nuestra energía. Y aquí hemos puesto el nombre de la persona que queremos endulzar. Que queremos renovar ese sentimiento de amor hacia nosotros. Y para nosotros. Por eso hemos colocado su nombre. Lo hemos bañado en miel. Lo hemos bañado en canela. Y lo vamos a cargar de nuestra energía. Para que se concentre todo aquí. Y vamos a agarrar la canela que he dicho. Lo vamos a dejar a un lado. Y le vamos a dejar caer. De esta forma. Canela sobre la llama. En polvo. Para que conforme va cayendo. Se va quemando. ¿Ven? Como chisporrotea. Y vamos a activar ese amor. Que se ha ido perdiendo con el paso de los años. Que se ha ido descantando con el paso de los años. E incluso días, semanas y meses. Como esto está relacionado al amor. Y yo tengo mi vela roja. Yo voy a dejar caer. Tres gotitas. Haciendo una pirámide. De la lágrima. De la vela roja. Aquí. Miren. Estos velones tardan mucho en acabarse. Pero llegará un momento en que hará contacto. Con las lágrimas. De la vela roja. Se fundirán juntos. Nosotros vamos a esperar que acabe. La vela del color. Púrpura. Violeta. Morada. Y la vela. E incluso cuando llegue a la parte que hemos echado la miel y la canela. O hemos espolvoreado la canela. Si es por rotará. Saltará. Esto que ustedes han visto aquí. Miren. ¿Ven? Es un juego de luces. ¿Qué hace? Pues lo mismo era cuando toqué la canela por aquí. Así hemos acabado este ritual para activar el amor. Lo vamos a dejar siempre en el interior de nuestra casa. Siempre cuando estemos nosotros. Si ya apagamos porque vamos a salir. Lo volvemos a encender siempre. Con nuestros palitos de fósforo. Cerillas. Porque ya está a trabajar. Que nadie te la toque. Que nadie toque la vela. Y así la vamos a tener siempre con nosotros. Estas velas duran bastante. Entonces vamos a mantener activado ese amor de atracción. Ese amor de cariño, endulzamiento. Con mucho amor, mucha ternura aquí en nuestra casa. Los dejo. Hasta pronto. Buena suerte. Hasta que se acabe la vela. Si vas a salir apagas. Vuelves a encender. Si se te acaba la vela y quieres seguir manteniendo eso que estás pidiendo con este trabajo. Vuelves a comprarte otra vela. La bañas con miel, con canela. Enciendes una vela, dejas caer tres gotas aquí. Y listo. Hasta pronto.